A veces los salseros, pienso que a veces creen que todos son soneros, porque a veces he visto que te ponen en una situación en que te, como que para que te improvises, ¿no? ¿Cómo has salido a lidiar esos momentos en que te ha tocado? Hay que respetar el arte que es salsa, ¿sabes? Y yo acepto dentro de mí que yo no soy sonero, pero salsa era la única forma de música, bueno, no puedo decir que eso es la única forma, pero hasta ese tiempo que yo realicé que un sonero es un rapero cantando. Y, Dios mío, esa habilidad para mí es algo, you know, I mean, vamos a ver, lo que está pasando hoy en día, yo estoy practicando más mi español, estoy haciendo más inventos, yo trato de hacer frases y metaphors y cosas como eso, yo trato de expresarme en español en la misma manera o con el mismo estilo que yo hablo en el inglés. Vamos a ver de lo que pasa, si el universo quiere que Huey un día pueda hacer su propia cosa, chévere, I mean, yo tengo tiempo, el tiempo de la melodía yo puedo construir sin problema, eso es porque yo pasaba mucho tiempo dentro de esta música ahora mismo, pero en el principio era, yo estaba cruzado, ¿entiendes? 3, 2, 2, 2, 3, all 8, 0, 9, wrong and strong sometimes, y ahora yo tengo más, más flow de ese ambiente, ¿you know what I mean? Lo entiendo porque pasaba años dentro de la música con el flow, pero yo no pienso que, nunca pensaba que yo soy sonero, pero la única manera que yo tuve que mostrarlo es, mira hermano, con todo lo que yo hago, yo no soy sonero, so dale, a mí no me importa, ¿qué yo puedo hacer? Y bueno, tú, you know, si Superman fly y The Flash corre, ok, yo soy The Flash, dale Superman, you know? No, 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 no.